Yo sé 13, 8, me dice así, ya Enzi, Oli, T.J. Mauro, T.J. Nova Rey, Rey con Santigas, ya Tentaciones, mis lives, 2021 Yo creo que tú la cantes duro, mami Que te salgas del alma Tú le dices así, ya Oye ¿Ah? ¡Bueno! Mío Yo tengo un mundo mío ¿De qué más? De grandes desafíos De eterna evolución Raro Inmensamente humano De paz y sobresaltos De extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo ¿Difícil de qué? Difícil de vivir Oye, 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 así mira Pero es mío, es el mundo mío Lleno De triunfos y fracasos Virtudes y pecados ¿Qué trabajo te cuesta? ¡Qué trabajo te cuesta! ¿Qué eres tú? ¿Qué trabajo te cuesta? Ser original ¡Qué coño! Hacer una locura Y soñar Entre un mundo no hay nada Después de espontáñate Yo sé la locura Tu mundo está vacío ¡Y tú no entiendes nada! Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez... ¿Cómo yo quedé aquí? ¡Ay, no! ¡Duro, cuacuá! ¡Fuero! Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú, mi amor, querías regresar ¡Duro! Si supieras cuánto te extraño y en qué forma yo lo sentí Vamos a recordar selectas cosas hasta el cielo Tal vez tú, mi amor, querrías regresar ¡Cántalo, cántalo, cántalo! Dime tú ¿Qué va a ser de mi vida sin ti? ¡Ah! Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú ¿Cómo voy a olvidarte, mi amor? Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios ¡DJ! ¡Yo cría con gracia! Eres el motivo que me hace vivir Eres parte de mi vida y no puedo arrancar ¡Este amor! ¡Poco a poco me quiere más! ¡Te quiero solo! ¡Te quiero solo! ¡Para mí! ¡Y tú no estás! ¡Lexor! Su sonrisa era un sol de primavera ¡No se hable en su verdad! No encontré a nadie mejor Por eso la llevé a un día hasta el altar Para hacer ya nuestro patrón ¡Yo creo que tú la cante, Colón! ¡Yo creo que tú la cantes bien duro! ¡Yo creo que tú la cantes bien duro! Con su amor Pero de pronto lo inesperado El destino fue al ladrón Apareció Y se la llevó de mí Dejándome en la nada ¡Muy sensaciones! Mi firmamento se quedó sin golondrinas Más sin embargo junto a ti Hace una razón y una esperanza ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para la vida al corazón? ¡Mira pa' el cielo! ¡Mi carta va a tu gracia! Se parecía tanto a ti Ella era lo mejor de mí Aquellos buenos momentos que no olvidaré No te imaginas cuánto lloramé Se parecía tanto a ti Con esa forma de mirar En sus cabellos negros Y en la magia de tu voz No existe tantas cosas en común Entre ella y tú Que siempre al verte la recuerdo ¡Despierto! ¡Despierto y aún se me hace difícil creerlo! ¡Despierto y aún se me hace difícil creerlo! ¡Despierto y aún se me hace difícil creerlo! ¡Darte dormido en mi pecho! Mi cuerpo desnudo contemplo y me siento feliz Mis manos inquietas te atraen ¡Soy mi árabe! ¡Soy mi hijo! ¡Tú amete el ojo, no cante la duro! ¡Tú amete el ojo, no cante la duro! Siento mi piel irisándose Es inevitable el volver a amar ¡Y que más, que más! ¡Ámame! ¡Ay no! Somos en el cuarto, disfrutando de un encanto ¡De la fantasía! Venía de hacerte mía ¡Soy su placer disfrutándose por nuestros poros! ¡Oye Mauro! ¡Oye Mauro! ¡Y que bello es tu bello! ¡Amanecer caballo te duro! ¡Amando! ¡Tú le dices así, mira! ¡El amor tú me enseñaste! ¡Mil fantasías! ¡Alejaste! ¡Es que! ¡Dime los bolillos! ¡Y que me enseñaste! ¡Dame al cien vota! ¡Que las casas muertas! ¡La supera! ¡Claro! ¡Lo mejor! ¡No hay que fingir! ¡El amor! ¡Se refleja! ¡Bordo! ¡Hacia espontáneo! Es desastre Del tiempo con este Precioso acuerdo Entrando en exasio Perdemos la cabeza Sintiendo que los grandes problemas Llegan más pequeños Creemos de todo lo que juego Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que te ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma que si ni lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida Que se ama a ternura Por más que hay dones que ruegues No pienso romper mi atadura Esa mujer que no ofende es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame Mereces respeto por ser debutante En el hecho Tú a miente de viajar y ve Tú a miente de puerto Estía Que tú abandonaste Ay no Yo creo que tú la canta es de Uruguay Vives con el selecta Pulo Pulo No y por ese estrés Villa Rescai Tratamente talentoso Estamos activos Tú le dices Oye 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 Vives con él ¿Con qué? Como una estatua con él ¿Ah? Nunca una flor ni un deseo prohibido Que te haga vivir de la piel ¿Cuál es ya, Yanita? ¡Wendy! Señora de quien? Un maliquí de papel Que teme dejarse llevar ¿Por qué no te hagas ir a su mujer? Vuelves a mí Si entre regresas a mí Hay en tus ojos un grito callado Y aún no se atreve a salir ¿Qué cosa? Engañas lo sé Nunca supiste mentir Basta de qué Basta de qué Basta de ser la señora Para conviértete ahora en mujer ¿Por qué no la mantén fiel? ¿What? Atrévete A sentirte deseada Oh my God Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta ¡Ah! ¡Venga a volar en su anieta! ¡Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta! ¡Bueno, bueno! Atrévete A sentirse la amada Atrévete a vivir Sin pensar de mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Vive una noche en tu relación Alguna vez En tu cuerpo es que yo encuentro ¡Ah! ¡Ah! Y mis manos sobre ti Se deslizan y se afirman ¡Coño! En la curva más bonita ¡Que, que, que, que! ¡Oye, oye! Y en tu cuerpo Mi momento es más perfecto Y yo siento en tu pecho A mi corazón latir ¡Ah! Y en el medio de esa raza Enloquezco Y entrego todo a ti ¡Y yo paso, chos, pasillo! Y continúa el bebé ¡Jóna también, yeso! En medio de esa raza ¡Donde todo me fascina! ¡Y me dejo ser llevado! ¡Javier Leal, no, pasivo! ¡Willi! ¡Al que el instinto me inclina! ¡Que, que, que! Y aunque yo conozco tanto tus caminos Me vuelvo y soy tratado por todos tus cariños Solo me encuentro si me pierdo en tu cuerpo ¡Yo, celeste! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¡Dale, mami, dale, mami! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? ¡En cuatro y que suene! ¡Duro, vino suave! ¡Duro, vino suave! Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¡Duro! ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar conmigo ¡Dímelo, Diego! Y ya no puedo hacer Mi anhelo se hará nada en la distancia Todavía mientras uno, cuatro, cuatro Y mi anhelo se caerá con otro amante ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Tú lo lavo, tú lo lavo, tú lo lavo! ¡Tú lo lavo! ¡Tú lo rey! Abrázame Abrázame Y que no he sido una aventura ¡Dime que tú también! Me extrañarás Demuéstrame que el fin no se te venga ¡Y qué, y qué, y qué! Y que este adiós de hoy no es el final Y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día ¡Coño! Te voy a hacer sin ti al despegar También te la paro ya la calle dos Mi respeto máximo Mis manos se apretan hacia tu ausencia ¡La existencia! ¡Uyo! ¡Elicción! ¡Listo! Si te doy Diga esto, dos, cinco, tres, siete, Vigo Flow El mar Se volvió contra mí Ya no se irá sin saber por qué Me abandonó El clima se presta Con sus aguas cristianas El clima se presta Arrópala bien duro Arrópala bien duro Mi pelero estremeció Mi cariño se robó ¡Pena! Se volvió contra mí Me pregunto por qué se comportó así Yo quiero que ya llore Mauro Yo quiero que ya se acuerden de alguien De un ex Intenso en ella De un pegue Me pusieron de acuerdo los dos Oye, oye, oye Así, 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 así Con Yo, bueno, mamá Y me aparezco por mi ventana Como la luz de la mañana Que sueños locos La llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se den cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le muestra estrella Si tú no quedes porque lo tengo aquí Negros, borgues De decirle amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Ay, no No, bueno Ella fue tan diferente ¿Dónde está mi amiga? Llenando el vacío enteramente ¿Qué más, baby? ¿Qué más? Pensando en el momento Nos olvidamos El peligro de dos corazones Solitarios No pude ser Un poco Benji Cambio y ya no pudo Detenerse ¿Tú sabes por qué? Llegó el amor ¿Tú sabes por qué, negro? Yo le digo así, mira, oye Yo le digo así Llama a tu amiga Explícale ¡Tú le dices tú, mira, bello! Amiga Usted sabe la verdad Ay, no Amiga No la ti se lastima Amiga ¿Tú sabes qué pasó? O se ve lo que pasa Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo, amiga ¡Esperecha! ¡Ay, no! ¡Esperecha, pulo, pulo, pulo! ¿Por qué a mi madre la tía que te pula? ¡Valte de agua, mame! ¡Bastás! Pégate en el pecho, mami Pégate en el pecho y tú así ¡Ey! ¿Qué más decir? Si hasta el aliento se nos agotó Nos queda el final Cuando se puede, no se puede Cuando no se puede, no se puede Entre tú y yo No queda más que decir ¡Nova! Adiós Sin rencor y señor ¡Oye, oye, 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 no va! ¡Oye! Será mejor seguir caminos separados ¡No sé por qué! Cambiar de gente y si es preciso de país ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no! Ya le van a cantar duro ¡Tanto más duro! ¡Tanto más duro! ¡Tanto más duro! ¡Tanto más duro! ¡Qué lástima! ¡Pero es mejor! ¡Por siempre qué! Por siempre separarnos Que seguimos engañando ¡Qué lástima! ¡No hay más que hacer! Lo que comienza mal Nunca termina bien ¡Oye, oye! Los dos hicimos todo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tanto más duro! ¡Qué lástima! ¡Pero qué lástima qué! No pudo ser ¡Yo, señor! Tratándome así ¡Ay, no! ¡Juntos, pero no revueltos! ¡Solo embajadores! ¡Estamos activos! ¡Se atarra! ¡No te oyes, chisas! Llego a ti ¡Rafa Raúl! ¡Qué dudas! ¡Que no estás segura! ¡De qué, de qué! De mí Yo sé que no soy ¡Mi plot personal! ¡A LULU! De amante perfecto ¡Yo no soy qué! ¡Yo no soy qué! No soy en verdad El gran ideal ¡Oye, falla! ¡Oye, que! ¡Yo soy! ¡Yo soy duro! ¡Yo soy duro! ¡Oye! ¡Yo puedo equivocarme! Como todos los demás ¡Se quiere decir que no soy yo! ¡Yo puedo equivocarme! ¡Se olvida en los defectos! ¡DJ! ¡Oye, mami! ¡Oye, mami! ¡Que te la chuchan ti duro! ¡Así! ¡Se que te odio! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Yo también te lo arrepentido! ¡Todo panameños! ¡Todo panameños! ¡Buscando tu pelo! ¡No puedo resistirlo! ¡No puedo resistirlo! ¡Vuelve, niña, vuelve! ¡Me muevo loco porque ya no estás! ¡Quisiera comenzar! ¡Vuelve, niña, vuelve! ¡Vuálvete la sesena, Dani! ¡Quisiera empezar y vivir lo mismo del ayer! Y me decías que yo era que en tus días Yo soy brillante, lo más importante que no existir Y me hablabas de las cosas que en tu alma Me hacían sentir que tú te entregabas Yo solo creyendo en ti Es muy fácil olvidar ¡Muestro hielo! Pensar que una vez fuiste tanto y tanto Dentro de mi, no es muy fácil hoy Me fue falta de traición Que te decía, sentía y vivía ¡Sin abrió, asá! Tu corazón, que locos son ¡Por el golpe del amor! ¡Por el golpe del amor! Todas caricias que eran mentiras Mientras yo te daba hasta la vida Creyendo a hacerte feliz, fui un tonto en el amor Caí en la trampa de tu hipocresía Mientras yo con la pervertía Voy a estar muy bien, fui un tonto en el amor Hoy tomé a la soledad que me suelto de la ciudad La he mandado a volar, ya no es mi amiga mentira Hoy juré que nunca más, por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi vida, todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llorar, nunca me saltó Nada me hará volver con mi pasado Voy a reír, voy a cantar Díselo a Bojaná, díselo a Bojaná Aunque no dudes todavía hay primavera Aunque no dudes que se falta tu calor Aunque no dudes que en tus noches hay estrellas Aunque no dudes que en tu amor me sobra Aunque no dudes habrá alguien en la tierra Que se dispuesta a que me sumé Con mis confianzas y disuces Con mis temperas y temores Alguien que se empaque a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Todo un año tan sola Por aquel amor, porque fracasó Aferrada a aquel amor, la masa a ti Y a volvería De momento todo cambió A tu vida he llegado He venido a cuidar tus pasos y a sanar tu herida Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para darte esperanza Yo creo que ya llore Mauro Yo creo que ya llore Mauro Aquí estoy yo Aquí estoy yo Quien ahora te estrecha en sus brazos Y te llena de su amor Yo creo que ya llore Oye Se quedó Oye, 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 oye Cántela duro Sin lágrimas en sus ojos Cuando le dije adiós No quise lastimarla No fue mi intención Y en mi corazón Dímelo Mili Se vuelve de dolor Me abrazó Me entregó en silencio Todo que el amor No más podré olvidar Diciendo ¡Qué día! ¡Qué día! ¡Qué triste! ¡Oye, Davis! ¡Oye, Davis! ¡Oye, Davis! ¡Oye, fuego! Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería ¡Tita! Y en mis manos su mano apretaba Sabiendo lo que sentía ¡Qué más, mami, qué más! Yo no pude olvidarla Yo la amaba y la amaba ¡Oye, ese qué día! ¡Ve! Ya han pasado los años Y aún vivo aferrado Porque nunca la olvido Solo sé que el amor Que una vez me entregó Sigue siendo mío Yo la amaba y la amaba No he podido olvidarla ¡Dios, vaya! Yo creo que tú hagas este TikTok Cuando está plena, mami DJ, eso viene de arriba Eso viene de arriba, selecta ¡Ah! ¡Figo! Estamos activos en la moda ¿Sabes, papi? Hay amor, bro ¡Majamba! Oye, mami El clima se presta Cuando no llueva Ponga estas pernas en tu estado ¡Así! ¡Nos quedamos solos! ¡Wes! Como cada noche Hoy te siento triste Seguida Cienta el oído, papi ¡Analy, cabello, papi! ¡Analy, cabello, papi! Tú le canta así en el oído Tú le canta así, mira No quieras decirme ¡Coño! He cambiado mucho ¿Ah? El amor que está Y quiero que te haya terminado Porque en un momento puedo estar lejos de ti Como soportar la vida y quedar así Te quiero, te quiero, te quiero que yo Amor, te han contado por ahí Preguntando por mí, has regresado Que lo que cambiaste por mí te resultó falso a ti Te han engañado Amor, aunque el tiempo ya pasó Y lo nuestro terminó Aún me encontrará solo Sintiéndote tan cerca Pero solo Aguardo hasta que vuelvas a mi lado Y solo por aquí ¡Oye! 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 Regalame un corazón de acero Y siempre fuiste tú Te nací con mi corazón y no fui yo primero Te amaba de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? ¡Oye! 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 Necesitaba otras caricias para olvidarte Porque eres parte de mi vida Y lo que nadie se imagina Y más ¡Oye! Eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire Que respiro y de nadie más Tú sabes que tú eres para mí Si me comporto como un niso Solo tú me sabes tolerar Tú sabes lo que tú eres para mí Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan Tú eres esto mami Tú eres esto Tú eres esto Eres el paro que me guía Entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú Ya que las malas no dan paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre va Antes de que pienses Te voy a hacer Antes de que te digas cosa mami dame Hablarte yo Oye mami Oye mami No pienses lo peor Oye mami Antes de que pienses lo peor Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Oye mami Antes de que pienses lo peor Oye mami 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 Me revolucioname, te soy de lo más sincero. Está lloviendo y la noche anda frea. Oye, papi, abrázala. Abrázala, mami, tú le dices así, mira. Che, llena el destino. Y cuando llueve, llegué a notar. ¿Sabes lo que yo digo? 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 Mami, mira el aguacero, mami. Mira el aguacero, mami. Está lloviendo y la noche anda fría. No la tengo. ¿Cuánto la quiero? Aprovecharla para hacerla mía. Está lloviendo y la noche anda fría. No la tengo. ¿Cuánto la quiero? Ahora te mandamos a hacerla. No la tengo. No, 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 no. No enbe. No te no me lo digo. Pero ese día llega. Que ya no quiere estar contigo. Yo, canmo de sin testigo. Solo quería sentirse amada. Pero que va de parte tuya. Solo recibió un castigo. Piensas que nunca pasará. Pero ese día llega. Que ya no quiere estar contigo Solo quería sentirse amada Pero que va a dejarse tuya Cuántas veces en mis brazos No buscaste, imploraste Y siempre hallaste amor Hoy es otra oportunidad ¿Qué? Claro, tú Mi amor es tu senso Me ha golpeado sin clemencia Cuando te vuelvo allá Claro Yo sé que estás con él Y me causa dolor Pero te perdoné Porque te tengo amor Yo sé que ha sido él Tu nueva dirección Pero tú tienes que querer Porque yo siento amor Tengo ganas de Me arreter Una vez otra vez Y volver a enamorarte Como un periódico de Dios de la mano Como un periódico de Dios de la mano Como un periódico de Dios de la mano Porque no sé quién fue que puso Mi corazón dentro de mi corazón Y yo Todo pasó Todo pasó tan tristeza Utilizó su sonrisa Y entretene mi corazón Y entretene mi corazón Good bye Good bye Good bye Good bye Que te vaya bien Y búscate a otro Ah Preferiste ser pensar Y destruirlo de nosotros Yo sé que estás You'll never see you coming Con yo sé que estás Me va a ser cansado Enseñame cómo va Unconditional Me va a ser cansado Unconditional Yo sé que estás She's looking for no damage And looking for no gold She's somebody to love Unconditional I don't see you blessing ¡Suscríbete al canal! No, 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 eres tan linda y divertida, extrovertida pero precavida, inteligente y muy consciente que la mentira no es lo que prefieres y que le hablen de amor pero culpa la intención de lastimar su frágil corazón, por eso soy yo, aquí estoy, dispuesto a enseñarte lo que es el amor, es más que un beso y un tequeño. Pero una caricia todos los días es demostrarte que yo sí puedo por ti, hacer lo que sea para hacerte feliz y cómo hacer que entiendas que no soy igual a los que tú frecuentas. Si yo soy el sapo, tú eres la princesa, ¿por qué no te aproximas? Si yo soy el primero en la fila, fila, fila Seremos como Fendi con fila, 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 fila Como el Spighty y la codeina Tú eres el control en la fila Y ustedes son como morrón con tequila Y ustedes son como morrón con tequila Oye Cody Oye Cody Oye Cody Hace un aniversario de la vida Estoy esperando que peleen Pa' pasarte a recoger Si quieres venirte metida No sé que eres feliz de mentira Estoy esperando que peleen Mueca No me arrepientes de que llevas Tú a mí este es requisito, tú a mí este es troco Y la fuente es trincha, tío 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 Mi placer no me ha sentido Que ella se demore de tu perdido Me llevas un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me hace sentir querido Me haces lucir como un niño Pero sin estima ese resuelto perdido No, oh, 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 oh Hoy te vi por mi vecindad Lo querías aparentar No sé ser espectacular Y te dije mami hola cómo estás Si me saludaste con tanta fiedad A mí no me pude evitar preguntar Que he hecho bien Que he hecho mal Deja la recibida No estamos para guerrear Si no para avanzar Soy un humano de carne y hueso Yo no soy perfecto Nena dime tú Si no estoy en lo correcto Mi futuro en el amor Ha sido algo incierto Tengo sex appeal Es que yo soy un bandido Un político de amor es prohibido Y esa vida también la has vivido No confío en estar contigo No Que tú eres una bandida Y aunque conmigo quieras cambiar tu vida Aunque queramos que vaya a florecer A lo grueso 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 Amor de bandido Coño Amor de bandido Dímela A lo grueso A lo grueso A lo grueso A lo grueso Oche 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 Quiero Oche 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 Como un lobo cuando está la luna llena Como a huya el cielo Como un lobo cuando está la luna llena Pidiendo el suelo Y como duele el amor Guayó Que moriré Vacasé en este juego Y tuve la oportunidad de hacerlo de nuevo Fui tan cruel, fui tan necio Y volví a lastimar Mi corazón que tantas noches Triste esperó por tu llegada No podía contar las madrugadas En que lágrimas fueron mis sábanas Y ahora sé Que nada en la vida es eterno Y ahora sé Que pasa el verano y llega invierno Y ahora sé Que esto poco a poco fue muriendo Y ahora sé Algo te voy a contar Es algo personal Y muy confidencial En el amor No logro encontrar La ruta ideal A mí me puede pasar Que tenga que llorar Y me pague llevar Y volar se marchó Y solito te dejó Y solito te dejó Y como me pudo pasar Es algo que quiero decir de Capú Por eso te voy a encontrar Ella La que no te quiere Ahora como llora solo porque no te tiene Ella Y como se reería Ahora me da pena Cántala, cántala, cántala en todos los ghettos Todos los ghettos Las maneras que están perdiendo su guía ahora mismo Visto que da la suerte y no hace luz En el cielo les va a placer latir ¡A más de vos, rey, 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 rey. Te dijiste que solo era un rubé Y tú te enamoraste sola Sola, señora Como las olas del mar Pasan tiempos de semanas, minutos con pocas horas Hola, señora Pasan tiempos de meses Loving a is gezas Oh, you know The lovers Baja, tu te das como esta ¡Listrón! ¿Qué te has? Listen to this, listen Just like that What an impression You're again Come to give you more again Yeah, yeah You'll never find No one in this lifetime To love you like I do So never mind Things that people say that I'll never touch you You'll never find No one in this lifetime First no fight Heaven and earth will make you feel so right No blemish of flight Cause you're singing softly all through the night It must be the season cause all through tripe Letting you know girl that you're my time We're meant to be my night When you're so appealing And you're smiling feeling How I love this feeling Some say it's revealing Yeah, yeah, yeah Que tal, leo que muy bien te va Y se que no es casualidad Que hoy te he visto pasar la noche Se hizo para amar Y tu pensaste más Rockerita por nuestra Mmm Hoy nos es igual Una estrella por la No, no, no Como una como tú me conformo Y no quiero la miada Pero bueno ni more No te quiero, te quiero Hoy nos es igual Una estrella por la Sin ofender ninguna. Ya saben cómo tu me conformas para los más, pero bueno en un modo de mí, pues que bonito para ti. Yo que sé y eres flecha, con Chacu! Hola baby. Sin ofender ninguna. Ellas son Hassel y Globo. Elas son sumatoras. Ah? Y que por encima de tu cuerpo eso es lo que va primero. Ya lo sé. Para adivina. Esto era lo que yo quiero. Sin ofender ninguna, pero a ella le gusta el billete. Tengo que pagar para estar contigo. Por aquí tú me viste a ti, oye, son desayales que tú ves. Es sencillita y bonita, pero en el bajo mundo le gusta la cosita. No le gusta ser celebrollita. Mami, te gusta tu viejito que te llena de ropita. Y manes grandes, grandes que inviertan en tu vida. A los cuestos, mami. Saliste en un video con un cachetero lila. Yo te vi, tu cara no se olvida. Quiero saber tu tecio para llevar tu marida. Tú quieres una prana y un automóvil tira. Decís que no hay un macho que tú chucha incumida. Dices que eso se lava y lo usas enseguida. Asistes a tu médico y lo meces tú te cuidas. Le tires el condón porque le te me salcina. Tú a mí es 30 y 30 años, a mí es la más preferida. ¿Está más activo o no está más activo? ¿Por qué estás? ¿Qué te molesta que la bien se te diga? Bill por no estar. Bill por no estar. Tú eres DJ, ¿no te gusta movistar? Bill por no estar. Bill por no estar. Saliste en película, América Star. Baby, vamos a dar un tú. No importa más nadie, solamente tú. Solamente tú, eh. Si quieres vamos de shopping boo. Y en Gucci hacemos un solo. No le vagues el mood. Quizás no soy lo que tú más esperas. Oye, oye letra. Oye letra. Oye letra. Oye letra. Si estoy contigo las demás te celan. Me gustas tú y más cuando te encuentras. Me gustas así, es que ninguna se me trepa encima. Como lo haces tú, tú eres pa' mí. Baby, nobody fuck like this. Yo cambiaría mi mundo si eso me pidieras. No llegué a tu nivel, tengo que subir escalera. Eres inigual, hablo a trocer dentro de la esfera. Te haces sentir conmigo. Y es que ya tiene un oce que me pone no sé cómo. Dice que yo la embo. Desde el tiempo en que me la cono. Me gusta tu labial, Kylie Jenner, color rojo. Y cuando me besas me pone bien. Pero es que tú quieres no sé qué me pone no sé cómo. Dice que yo la embo. Y es que yo la embo. Yo la embo. Y es que yo la embo. Y yo la embo. This is for you. It's for you. Jorad dos amores del amor. Él se fue del amor. Siente el efecto Roling Power Roling Power Roling Power Roling Power Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor Así es mejor o es peor Jurarnos amor eterno Ese fue el peor error Vive el dolor Ya no hay amor ¿Cómo va a ser? Baby, cambiaste de ser Fue tan rápido Ni nos pudimos conocer Si te puse alante ¿Cómo te vas a crecer? Ya no estoy para los juegos Que tú crees que te maté Y tú sigues dando vueltas En mi cabeza, carrusel Solamente quiero hablar Si quieres podemos prender Abajo en el lobby Te dejé la llave del hotel Me dijo antes de ser Pendeja, vuelve a nacer Que hay que hacer las cosas bien Y no hacerlas por hacer Todavía no se siente Desamorado de crecer Siento que si no es sexual No sé si no es sexual No sé Allá le gusta la propuesta De 15 de 15 de 15 de 15 de la mañana Mami, esta es tu hora Lo bueno tuyo es que tú colaboras No me sofocas por nada, señora Por eso es que tu papito te adoras Tu reloj tiene un horario exclusivo Otro tiempo, otro destino Lo llamas mañanero y yo le llamo más rutino Al final eso es clandestino Si no te para volar Chateame a cualquiera hora Llámame cuando necesites estar conmigo Hagamoslo a lo escondido Estás en tu derecho de gritar Y te esquila todos cuantas veces yo te hice llorar Que fuiste ese cristal Que yo dejé caer Y que se hizo pedacito Que no supe valorar Que mal Que no me quieres perdonar Pero sabes que como me amaste no lo vas a amar Son tantas cosas bellas que no puedes olvidar Por eso es que no paras de llorar Porque tú me amas tanto Tanto, 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 tanto Que por dentro estás llorando Y no me olvidas No me olvidas, no me olvidas No, canela Las noches no son igual sin ti Sigo perdido en busca de mí Tus días parecen no tener fin Paciencia, princesa, que vuelvo por ti Las noches no son igual sin ti Sigo perdido en busca de mí Tus días parecen no tener fin Tranquila, princesa Aquí está tu guay Quiero que todo el mundo sepa que para mí Tú para mí Sigues siendo mi pai Formas parte de mi corazón Y también de mi life Enamorarte no lo hace cualquiera En mi lista tú eres primera Y que sepan todas las demás Que también está de espera Eh, eh No me gusta verte en llanto Mami, yo te amo tanto Aquí está tu pali Pa' que te pongas tanto Cuando yo estoy estresado Vengo al bar Se voy al calle 5 Se voy al calle 5 Y tú te vas con el ki Cuero Cuando tú bailas de llueve dinero Todos se pelean por subir de primero Es como estar en un vuelo 100 metros en el aire frotando en el cielo Te prometí que tú te irías conmigo Tu ambiente que es compara a tu vasopá Es como estar en un lugar lejos de aquí mujer Solo falta que el cajero diga así Y tú te vas con el ki Cuando tú bailas de llueve dinero Y se reúne de tu cabeza por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez Dile que Conmigo sin parte pura Si un gano y ella Te gusta la locura Si no se paran sería una dura Tú eres la monja Y yo sería tu cura Y como mi mundo se desmorona Veo Como mi chica me abandona Y no lo veo, no lo veo Yo soy yo Un futuro largo e incierto Solo quiero a un reloj de oclar Y no te miento Que su llegada sea natural Aunque sea difícil encontrar a la mejor Solo pido a una que declare a mi favor Dios sabe cuál es mi petición Tan solo un amor Yo quiero una chica diferente Que siempre de mí esté pendiente Que malas amistades no la tiente A la hora de amar que ella sea eficiente Que solo sea fiel y que me ame lo suficiente Quiero una chica que no sea vanidosa Que esté conmigo siempre Aunque se pongan malas cosas Si no tengo para un regalo Me acepto una rosa Y algún día convertirla en mi esposa Quiero una chica que aunque yo sea un chico pobre Vaya siempre a mí como un corazón noble Que lo que sienta sea firme y recto y no se toble Y que nuestro amor sea fuerte como un roble Tan solo amor es lo que pido yo Una chica que me dé su calor Dime dónde está La silva, díselo a la gala Que no se desepere y espere Que no existen libritos de cómo entender a las mujeres Si tu guía le abre las piernas a otro es porque ella no te quiere Dile a tu ex novio que lo supere Fá, díselo tú Ella no se me niega cada vez que tengo sed Nunca se me echa siempre a mi merced Ahora tú la llamas y le revientas el cel Porque tú quieres volver pero ella está conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Dile que si te quiere volver a tocar Si te quiere volver a probar Tiene que aprender a cuidar Dile que te vienes conmigo Cuando estás en puta Escribes cosas que quieren Pero hay dos que tienen lo que la quieren Cuando su amor no los tiras al suelo Hay otros como yo que la llevan al cielo Que tú te crees, amo a qué Ese trauma es mejor que lo supere Aunque en la calle hay rentas de mujeres Si no quieren que los dejen de poder El que tiene tiendas y la vienda Hoy en día te la roban y no hay ventas Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan El que tiene tiendas y la vienda Hoy en día te la roban y no hay ventas Yo sé que el bandida aumenta Pero en el fondo están buscando que la comprendan Hoy regreso a la misma vereda La misma casita de madera Que yo creo que tú las cantes Que yo creo que tú las cantes Los que han vivido un amor de barraca Los que han vivido un amor de barraca Tal vez yo me equivoqué Tal vez tú no me olvidaste Pero papi está aquí Yo solo sin ti A la ventana soy usted Regrese para que sepas que he cambiado Que no soy el mismo de antes Tú sabes el vacío que has dejado Tú mi mejor amigo y tú mantien Regrese para que sepas que he cambiado Porque no soy el mismo de antes Tú sabes el vacío que has dejado Regrese para que sepas que he cambiado Regrese para que sepas que he cambiado Tú no eras mala tú eras maldición Ah, ah, ah Cómo encontrame si eres perdición Yeah, eh, eh Yo quería ser libre Y tú eras la prisión, yeah Pero que se fuera fue mi bendición From me, from me, dices Ey, tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo y entonces Yeah, yeah Chingo más rico y entonces Si estás herida puedes llamarnos a 11 No a mí, tú te fuiste y entonces Más dinero, más culo y entonces Yeah, yeah Chingo más rico y entonces Con ese lunarcito así que tienes en la frente Son dedicatorias Precisamente ahí Son dedicatorias Te hace lucir muy elegante Con ese colorcito de tu piel que me atraíste Yo no me estoy pa' y qué pasó Y con esos ojitos color miel Tú me hechizaste Sé bien cuánto te gusta que te canto en el hoy Qué más A mí me encanta cuando paso abajo de tu ombligo Quererte y adorarte Eso es lo único que pido Por eso en este tema con el coro digo Yo nunca imaginé que de la oscuridad Saldría tal hermosura A los ojos la miré y me dilumbró tanta dulzura Al mirar su caminar Que me fue envuelto en su cintura Pero al escuchar hablar de ti Me dolió perderte Te has convertido en mi mala suerte Eres mi viernes 13 Quizás no me tocó tenerte Me dolió perderte Te has convertido en mi mala suerte Eres mi viernes 13 Quizás no me tocó tenerte Espero que esa mentira y que me de la cara Que pensaría que un extraño a mí me explicara Que mi relación pasaba en cosas raras Y que yo conocía con el que te escapaba Hace tanto los sospechos Nunca me erraba pero yo no va a tener eso Vieron mi vendencia en los lugares que no sé Que no te culparía Yo no tengo que hacer mucha bulla Cuando quieras solo llamas pa' que yo te coma Y es que todo todo tu me haces venir Los dilemas y una mamá te los advertí Yo no tengo que hacer mucha bulla Cuando quieras solo llamas pa' que yo te coma Tienes tu marido pero con todo y eso lo que amas Porque la mente traiciona Se trata la mamá Y se ha vuelto más que un vicio que otro toto No me pueden volver No me pueden volver Cuando te hago el tu 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 Tiemblas así Y es que tu 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 Me haces venir Y es que tu 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 Tú y tu cv Y es que tu 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 Flow are with Nena no prenda la tv Mejor prenda esa lira emociona por no de esas que no se fíen Ella me dice cuero sí Mami eso se usa aunque tu no seas de Tennessee Yo voy mordiendo tu cuello lo que no sabe le ser Yo soy eso que rompe sello y que no se entere lo aquello y que Él no sabe que tu siemblas cada vez que tu te vas a venir Hoy yo te culeo por ley Por ese delito no me busca la ley Ese tu 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 tarjeta es tu mayday No es su cumpleaños y yo le mando el saque Hoy yo te culeo por ley Y por ese delito no me busca la ley Ese ahí abajo ta gritando me ida No es lo mismo hace a los cien Entre llagas me entregaba y daba Lo mejor de mi y entre lágrimas me ahogaba Mientes y dañas, hallas La manera de hacerme lucir como un canalla Ellas quieren vernos en cabanga Te apuñalan por la espalda y te preguntan por qué sangras Sinidismo que envenena el alma Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Su triste rala Explosivas fueron las balas Directo al corazón de alguien Que a ti te amaba en la mala Y vienes y me miras a la cara Escusándote con sexo Esperando que olvidara Tanta decepción, manipulación Fueron demasiadas movies Todas con el mismo guión Y un adiós Que permanece Mientras me dé vida a Dios Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Cuestionas la forma en que te amo Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Cuestionas la forma en que te amo Y me das una excusa Si busco la manera de agradarte Mencionas la veces que fallé Como un imbécil por otra Y me traicionaste Muchas veces me consta Y buscas como herirme Ya que nunca perdonas Y yo envuelto en ti Mm 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 cuatro Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Y beberás tus lágrimas de hipocresía Y sentirás la indiferencia de los días Porque el karma duele Inoportuno y cuando nadie te consuele Te acordarás de mí Mami, lo deje mil por ti es de locos Amores como el mío, bebé, hay pocos Wilds on the beat ¿Dónde están las buenas ocasiones? El momento que vivimos La vida está hecha de momentos DJ yo Incertidumbre Sí Al noticiano Fer Oh, 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 oh Gracias.